y amigos de fútbol total como están espero que estén muy bien bueno a mi gente les comento everton cayó 2 por 0 ante el southampton en su primera derrota en la premier league jamie rodríguez al final se resolvió la duda si jugó fue titular pero hay preocupación jamie rodríguez está con molestias bueno eso se le viene el compromiso bajo rendimiento de james y de varios de sus compañeros no estuvo richarlinson que es el goleador si estuvo calvert lewin bueno pues jamie es como les dije no tuvo el mejor de los partidos venía en duda porque venía con una molestia del choque del derby ante el liverpool un choque que fue con van dyke y bueno estuvo en duda al final jugó ancelotti mismo había dado lo había puesto en duda y pues la verdad sorprendió bastante la titularidad de james y el rendimiento de everton fue muy muy malo por eso han llegado bastantes críticas y pues antes de ir con las notas de lo que dice la prensa sobre james y el rendimiento vamos a ver la tabla de posiciones bueno pues aquí tenemos la tabla de posiciones everton sigue en lo más alto de la premier league con 13 puntos lo mismo que el liverpool pero por diferencia de gol ya vemos que el liverpool en la antepasada fecha cayó goleado 7 por 2 y bueno seguido por gaston villa leed southampton cristal pala chelsea vamos a ver si vemos por acá los grandes como por ejemplo el united que tiene un partido menos con 7 puntos y donde está el city aquí está el puesto 13 también tiene un partido menos con 8 puntos positivo everton pues cayó estando de líder pero se apretó la tabla vamos a ver si james se recupera por 100 por ciento y pues puede estar a un buen nivel para lo que resta no para lo que queda de que es bastante largo y también lo necesitamos bien para el tema de las eliminatorias con colombia que ya es en un mes aproximadamente para estas fechas en un mes ya estarán jugando la doble eliminatoria iniciando con uruguay en barranquilla everton perdió su invicto ante el southampton pero se mantiene de primero el conjunto tuffen no pudo estirar su gran momento en la premier y cayó 2 por 0 como visitante ante los santos el comienzo soñado en la temporada everton llegó a su fin este domingo con la derrota 2 por 0 ante el southampton en el estadio meiritz el conjunto de carlo ancelotti fue sorpresivo a sí mismo y terminó perdiendo su invicto en la premier league y es que no le salió nada al equipo azul sin coleman sin richarlison carletto echó una mano a rodríguez ya recuperado para intentar sostener al equipo pero el colombiano apenas figuró por chispazos e incluso el cafetero se leyó nuevamente con alguna molestia física en defensa de los errores estuvieron a la orden del día y facilitaron el trabajo del local siendo jerry mina uno de los puntos más flojos del equipo de igni se fue expulsado por una puerta entrada wopi no fue el recambio que necesitaba y en general el mediocampo estuvo apagado para sufrir carver lewin en resumen el peor partido del duben hasta el momento en cambio fue el partido perfecto para el equipo de los santos que se aprovecharon de los espacios dejaron como agitante en defensa culpieron en los momentos justos world pros abrió la cuenta a los 27 minutos con un gran remate cruzado luego de un pase y habilitación de david inns minutos más tarde cuando el everton buscaba nivelar las acciones apareció chel adams con otra asistencia de inns para estirar la ventaja a favor de los santos 2 por 0 así las cosas o hanton le quitó el invicto a everton en la premier y quedó con 10 unidades en la tabla a tres de los de ancelotti que siguen siendo líderes de la competencia pero ahora con el leer pool de club vamos con una nota que nos entrega cual punto con acerca de carlo ancelotti que habló de james rodríguez una vez terminó el compromiso el volante volvió a mostrar señales de molestias físicas durante el partido ante eso hanton es para preocuparse everton tuvo su peor partido de lo que va la temporada y eso se vio reflejado en todas las líneas del equipo desde las impresiones defensivas pasando por la irregularidad del mediocampo llegando a la poca acción ofensiva la preocupación fue generalizada tras la derrota con son hanton tampoco fue parte de james rodríguez que intentó liderar el equipo en el ataque pero no encontró en igual y el socio generalmente tiene con richarlison ausente por sanción el colombiano estuvo en duda durante la semana y presentó molestias físicas y gran parte del compromiso atención a las palabras de carlo ancelotti una vez terminó el partido a james tenemos que chequearlo en los próximos días estaba cansado al final y se sintió un poco molesto en su músculo comentó carleto que fue prudente pero indicó no creo que sea un problema grande el partido fue difícil para todos buena noticia para ambos que vienen una semana larga de descanso recuperación y puesta a punto tiene en cuenta que la próxima salida de los tuven será entre semana visitando al newcastle y así lo tituló la cuenta oficial del everton en español no pudo ser final del partido derrotados por cero en nuestra visita a sermer y este de un pero continuamos en lo más alto de la premier league a seguir adelante arriba los tufens los datos que nos da ese compromiso triunfo de los santos fecha 6 o hanton 2 everton 0 goles de war bros no sé si los pronunció bien perdón y de adams dignia fue expulsado y se terminó el compromiso para el everton everton perdió como visitante al show ante el show hanton 2 por 0 en un cotejo por la sexta fecha y no puedo llegar a la cima de la premier league diario perú 21 dice ame rodríguez pierde el invicto con everton en la premier y termina lastimado vemos que antes del compromiso es por center publicaba después de tantas dudas y rumores ame rodríguez será titular junto a jerry mina en el everton de ancelotti regular partido también de jerry mina no james rodríguez perdió el invicto con el everton en la premier los madridistas en estos momentos una imagen bastante curiosa que les quiero mostrar de si dan riéndose aunque bueno obviamente eso es un un meme así que no se preocupe no se alteren fuera de juego dice se acabaron los invictos en la premier show hanton le pegó 2-0 el verton de ancelotti y de james rodríguez así es chicos ahí vemos a ancelotti rascándose la cabeza y vemos arriba la celebración de uno de los tantos de show hanton por su parte el diario marca de españa titula ame rodríguez en un año del infierno al cielo vemos un tweet de tomás roncero el chiringuito de buenas que dice más de un madridista se tirarán los pelos del arranque de james en la premier el absoluto miedo y dejo un enlace de as punto con el cual lo pueden visitar directamente en el perfil de tomás roncero y vamos cerrando con uno de los últimos tweets que nos da martín liberman que es periodista desde una imagen por si no saben quién es de fos por argentina y dice veo a james en el everton y pienso en la carrera magnífica que hizo es imposible no recordar la primera nota en un estudio de tv y se la hice yo hace más de 10 años en central post de la tarde tímido humilde crack está nervioso y sudaba que buen chico es james número 10 último tweet que es este que nos da álvaro hincapié dice jugadores más hombres y la premier league tras cinco jornadas y dice harry kane llevas hasta el momento cinco goles siete asistencias de son siete goles dos asistencias dominic calver lewin siete goles a mes tres goles tres asistencias y sala seis goles bien mi gente ya saben que puede darle like al vídeo me apoyaría bastante comentar suscribirte activa la campanita nos vemos chao chao y y y y y y y y Gracias.